¡Ey! ¿Qué pasa? Un saludito a todos y feliz año. Esta es mi última canción del año. Ya es vieja, no me ha dado tiempo de componer ninguna nueva, aunque ganas no me faltan, pero bueno. Son detallesos que me tienen en la calle, son estallos como puertas sin llave. Dame la clave, dame más, suelta en otra estrofa, al borde del compás. Crúzame la cara, así es mi realidad, y sigo dispuesta a luchar y soñar. Hace mucho que encontré mi pasión, y aprendí que en la vida no hay solución. Búscame en el corazón de la música, dáchame de enamorado entre la acústica. Dame más miradas y enamórame, hazme ver que no tengo nada que perder. Nada que perder, no tengo que perder. Te la dedico, Belén.